El programa Ver Bien para Aprender Mejor, en beneficio de 15 mil estudiantes que recibirán lentes gratuitos de calidad modernos que serán pues de gran ayuda para su preparación. El alcalde Venustiano Pérez agradeció al gobernador Marcos Covarrubias Villaseñor el apoyo que se ha otorgado al gobierno del ayuntamiento y manifestó pues el orgullo de poder trabajar al lado de un gran comundeño que se esfuerza todos los días por sacar adelante a su estado, a su tierra y a su gente. Vamos con información de nuestro compañero Pedro Juárez. Luego de externar su beneplácito porque el gobierno federal sigue trabajando para que la reunión G20 se realice en el municipio de Los Cabos, el gobernador del estado Marcos Covarrubias Villaseñor destacó sobre la importancia que tendría para nuestro estado el hecho de que la reunión G20 se lleve a cabo en tierras subcalifornianas. Estamos muy contentos, hay una gran voluntad del gobierno federal para que este tema sean los cabos y adicional a ello pues se ha empezado a ver lo que significaría que este evento se llevara a cabo en nuestro estado. Este número de delegaciones que estarían acudiendo a nuestro estado con todo un año de anticipación, la promoción que tendría este evento a nivel internacional y las obras de infraestructura que tú sabes que se tienen que ir realizando en la zona, pues para que todo tenga una mayor seguridad para gentes que son de altísimo nivel. Este G20 no se ha llevado a cabo en el país nunca y el hecho de que se esté considerando a nuestro estado para poderlo realizar, pues a nosotros nos motiva y ya se empezaron a generar resultados importantes. El libramiento San José Cabo San Lucas que va a costar más de 1.500 millones de pesos, el propio centro de convenciones que tendrá un costo de 800 millones de pesos, la conclusión de la carretera cuatro carriles que no estaba contemplada para este año sino para fines del que viene y que representa también una inversión adicional de 260 millones de pesos, el libramiento de Todos Santos que son otros 300 millones de pesos y si le va sumando lo que pudiera pasar de aquí a esas fechas en un año, pues habrá muchos otros temas que tal vez en el camino nosotros tendremos que poner en la mesa, que a lo mejor le van a significar nuevamente recursos adicionales, ya no nada más para los cabos, estamos prácticamente a una naricita de resolverlo, en efecto había algunas situaciones que nosotros desconocíamos, algunas otras tareas que institucionalmente algunas de las partes no hicieron su tarea en su momento, pero que estamos prácticamente a una naricita de destrabar y que eso nos permita cuando menos ir haciendo ya lo que son los movimientos de tierras. Vamos con información de nuestro compañero Humberto Pérez.